Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este webinar de la visión de las máquinas. Durante una hora estaremos conectados donde tendremos la oportunidad de resolver las dudas que nos dejen por medio del chat o a levantar el micrófono. Este webinar es presentado por la unidad de posgrado de la Universidad de César, donde ya tenemos inscripciones abiertas. Quienes estén interesados en tener más información, los invitamos a contactarse vía chat con nuestro asesor Ricardo Flores, que va a estar atendiéndolos. Adelante, profesor Mateo, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ian Matos Rodríguez López. Y yo soy el conferencista que les voy a dar un breve repaso de todo lo que tiene que ver, como le dice el título, que es la visión de las máquinas. Entonces, cómo las máquinas, con las tecnologías que tenemos a día de hoy, están teniendo la capacidad de percibir todo su entorno para interactuar con él, analizar su entorno, entrar, digamos, en interacción con tanto las personas como con otras máquinas, etc. Yo hago parte de la maestría de inteligencia artificial que ha abierto, que ya abrió, si José no me puede ayudar ahí. En la parte de lo que es la materia de visión artificial, inteligencia artificial de la maestría. Pues la idea es que en esta ahorita pueda contarles un poquito alrededor de todo lo que es visión de inteligencia artificial a nivel de las máquinas. Entonces, para comenzar, pues uno pensaría que las máquinas se ven así. Sí, y la verdad es que sí. A día de hoy, las grandes compañías como Tesla y como otras compañías de robótica, están teniendo un gran esfuerzo alrededor de generar, pues, lo que son todos los humanoides que tengan capacidades de automatizar y reemplazar toda actividad humana operativa que pueda, pues, ser reemplazada de manera más eficiente por una máquina. Pero la realidad es que a nivel empresarial, las máquinas y su forma de percibir su entorno se ven de esta manera. Una cámara industrial, una iluminación industrial y una línea de producción. Esta es la manera más sencilla que se puede encontrar a nivel industrial de la parte de visión. Entonces, se ve de esta manera, se ve de esta otra manera. Aquí lo que tenemos es un brazo robótico que se está viendo unas piezas de una autopartes, ya sea de un motor o de herramientas que se están fabricando a nivel de medidas. O también, pues, el poder de esta manera, donde ya es una cámara, una línea de producción de botellas, etc. Entonces, para poder ya entrar en materia, pues, para poder ir acentuando un poquito lo que son las bases de lo que les voy a ir contando y lo que les voy a ir mostrando, pues, lo primero que tengo que introducirles es cuál es el concepto de visión de inteligencia artificial. Entonces, la visión de inteligencia artificial es toda ciencia que trabaja, opera y procesa imágenes digitales o videos digitales. Esta forma de procesar, pues, permite la apertura a la capacidad de generar soluciones para diferentes sectores. Uno de los más conocidos y más populares a día de hoy es todo el tema de los autopilotos por parte de los carros autónomos, de cómo, pues, pueden interactuar con el entorno en el cual se mueven mediante el reconocimiento de placas, de señales de tránsito, de peatones, de los carriles, etc. Que es toda la parte de las aplicaciones médicas. Entonces, cómo a lo mejor con visión de inteligencia artificial podemos procesar lo que son rayos X, mamografías, resonancias magnéticas, ecografías, etc. Para poder detectar a lo mejor cosas que el ojo humano o que una persona no experta no esté viendo. Y así, pues, poder, por ejemplo, detectar personas que estén padeciendo de alguna enfermedad mucho tiempo antes de lo que a lo mejor una persona que tenga que ver esas fotos pueda prever. A nivel empresarial, también podemos encontrar toda la temática de reconocimiento óptico de carácter. Esto se utiliza mucho a nivel de bots o de toda la parte de robots automatizados de procesos. Ya sea, por ejemplo, leer correos, leer documentos en PDF, escaneados. Que es que permita, entonces, extraer de ese tipo de imágenes el texto en cuestión y poder con él trabajar. Ya sea, por ejemplo, para probar un crédito, para, pues, tomar una información y guardar una base de datos, entre otros. También encontramos la parte de retail. Es muy popular a nivel de lo que es el análisis de datos, de lo que es la parte del retail. Y cómo, pues, a lo mejor con una imagen podemos analizar cuál es la participación de las empresas en las góndolas y saber que el producto A tiene mayor capacidad ahí en la góndola, mayor participación que el producto B. Otro de los casos muy conocidos que hay a nivel mundial y que ha salido bastante popularidad, es toda la parte de Amazon Go, creo que es el nombre. Y es una tienda automatizada de que tú entras a la tienda y hay todo un sistema de cámaras que detecta si tú coges un producto y te lo asigna a tu cuenta. Entonces tú lo coges, lo guardas, ya el sistema sabe que tú como usuario cogiste ese producto y ya puedes salir y ese cobro te lo debita de la travesa de crédito. Pero otro lado, la parte de seguridad, a nivel, por ejemplo, de China, que es hoy el lugar en el mundo donde más cámaras de seguridad hay, por metro cuadrado, donde tienen un sistema de seguridad y de manejo de la sociedad bastante, bastante robusto, encontrando reconocimiento facial, análisis de autos, de comportamientos y todo un sistema de escalafón de comportamiento de las personas que con él pueden controlar y manejar bastante robusto y seguro toda su sociedad. A nivel de robótica, pues claramente los robots, digamos, parte de lo que es el estado del arte de todo lo que es la visión de las máquinas y eso es como un robot puede interactuar con una persona, saber que está triste, que está enojado, que la persona lo está, que es una niña, que es una mujer, que es un hombre, y toda esa capacidad de interpretación e identificación que le puede dar a los robots para hacer sus tareas, ya sea de atención, de movimiento, de desplazamiento, de navegación, entre otras. En la agricultura, con todo el boom que está teniendo la parte a nivel Colombia del impulso a la agricultura, pues toda la parte de poder automatizar, por ejemplo, la identificación de enfermedades en cultivos, de todo el procesamiento que se le puede hacer a los drones a nivel de imágenes fotogramétricas de diferentes escalas, para poder analizar, por ejemplo, estado de hidratación, enfermedades, altas temperaturas, a nivel de análisis de agricultura, a lo que es tomar mejores decisiones a nivel de los agricultores. A nivel de ciudades inteligentes, esta es una aplicación que el otro día estuve leyendo un paper de una doctora que hay en Madrid, que explicaba cómo a nivel de ciudad inteligente pusieron una cámara en todo lo que es la entrada de uno de los metros más concurridos en Madrid, y pudieron analizar cuántas personas circulaban alrededor del metro en esas horas, y poder manejar con mayor precisión la parte de los bus, los trenes, y todo el transporte que se manejaba en el área. De esto a la parte de ciudades inteligentes, a día de hoy creo que, si no estoy mal, están colocando en gran parte de Cali una serie de semáforizaciones verdes, que tengo entendido que son semáforos inteligentes para analizar, pues si una de las calles está menos concurrida que otra, pues le da más prioridad que otros. Entonces la parte de ciudades inteligentes también hace parte de todo lo que puede hacer con visión a inteligencia artificial. Y digamos a lo que, pues tengo mayor experiencia y lo que nos reúne aquí, y pues también yo considero que es parte de lo que lleva el estado del arte de lo que es la visión, que es la parte industrial. Es cómo se pueden automatizar procesos mediante videos e imágenes. Entonces ya aquí entra la parte de clasificación de efectos, mediciones, reconocimiento de texto, etcétera, que iremos viendo alrededor de la charla. Entonces aquí pues voy a dar una pequeña cuña, y es que aparte de que voy a dar este tipo de clases en maestría a nivel de la ICESI, también pues yo soy fundador de una empresa, mi empresa se llama MB Perception, y con MB Perception pues desarrollamos todo ese tipo de soluciones a nivel industrial. De esta manera pues nosotros estamos tratando de aportar a todo el desarrollo industrial e innovación a nivel latinoamericano de la industria, tratando de afrontar todos los retos que trae, implementar las nuevas tecnologías como es esta, para poder automatizar los procesos por lo menos a nivel latinoamericano, para que nuestras industrias sean más competitivas a nivel mundial. Nosotros pues somos una empresa enmarcada en uno de los objetivos de desarrollo sostenible en la parte de innovación, infraestructura e industria, y también somos una empresa que maneja dos tipos de partners. Manejamos Cognex, que es líder mundial a nivel de cámaras industriales, y también estamos ya estrenando la parte de manejar nuestros desarrollos, también con Geek Vision, para todo el desarrollo de sistemas ya más de ciudades inteligentes, de seguridad, entre otros. Entonces pues nuestra misión es proveerle a las máquinas la capacidad de percepción de sus procesos, la capacidad de que puedan analizar todo lo que está pasando en su entorno, en sus productos, en sus procesos a diarios, y que esto les permita entonces automatizarse los procesos para ser más eficientes, más seguros, generar alguna acción correctiva, entre otros. A nivel de lo que son este tipo de sistemas, esto nos permite pues lo que es la identificación, por ejemplo, de la medición, yo poder colocar una pieza, no sé, redonda al frente de la cámara, y poder saber su radio, poder saber su perímetro, poder saber su diámetro, poder, por ejemplo, una parte, una pieza automecánica, de una moto, o de un carro, su chasis, por ejemplo, y poder identificar que todos sus orificios están, que todas sus piezas están bien soldadas, también la parte de inspección, entonces saber que todos los productos que estoy fabricando sean celulides de efectos, que no, por ejemplo, no se me vaya a ir una Coca-Cola con alguna contaminación interna en mi botella, con su fecha de vencimiento borrosa, que pues que la persona no vaya a coger un medicamento, y que vaya a encontrarse que la fecha de vencimiento está mala, o que no existe, y también toda la parte de identificación, es poder leer códigos de barra, códigos QR, y hasta el propio texto en las líneas de producción, pues para evitar cualquier tipo de problemática a nivel de mercado. Y esto pues se hace con una arquitectura que es la siguiente, entonces un promedio de arquitectura, existen muchas otras a nivel mundial, porque la visión industrial se puede realizar de diferentes maneras, pero yo considero que esta es una de las arquitecturas más comunes, y es que un sistema de visión industrial, está compuesto por toda una serie de dispositivos, tanto hardware como software, que interactúan entre todos ellos, pues permite toda la parte de manejo de los sistemas. Entonces encontramos que en la industria hay cámaras industriales, que pues precisamente con ello es que podemos capturar las imágenes de los procesos, y poder recibir la información digital para procesarla. Necesitamos también una iluminación industrial, dicen que la iluminación industrial, es lo que resuelve el 70% de los problemas de visión, debido a que si yo ilumino bien mi escena, si yo ilumino bien lo que quiero identificar, y real son los detalles que quiero analizar, pues ya a nivel de procesamiento, se me va a ser mucho más fácil generar mis algoritmos, para poder por ejemplo identificar que una pieza está presente o no. Luego está la parte del procesamiento, una unidad de procesamiento que puede ser tanto integrada en la propia cámara, como también puede ser en un computador externo, o una tarjeta embebida, para que haga el procesamiento y analice esas imágenes que está recibiendo. La parte del software, que ya es de la que controla tanto el envío de las fotos de las cámaras, y los algoritmos especializados, pues que pueden tener una foto, determinar si un producto está o no está, o si un producto es de un color rojo, o más rojo, o azul, o que puede detectar también la lectura de los caracteres, o que puede hacer el seguimiento de una persona, entre otros. Y finalmente, esto generalmente se conecta a un actuador, porque al final lo que estamos tratando de hacer es automatización, estamos tratando de que lo que analizamos en la imagen, de un resultado, de una acción, de un dato. Entonces aquí entran, por ejemplo, brazos robóticos, entran pistones neumáticos, que empujen los productos, cambios de banda, también entra, por ejemplo, alarmas sonoras, paros de máquina, entre otras infinidades de posibilidades de acción, frente a lo que puedan realizar ese tipo de sistemas. Y entonces, para ya ir como ya aterrizando, ¿qué tanto puede hacer toda esa tecnología? Pues aquí hay una clasificación de una serie de efectos. Si alguien aquí puede hacer las preguntas que tenga trabajo, en la parte industrial, al final podemos analizar si hay cabida, ese tipo de sistemas en el tipo de producto que maneja. Pero así como en resumen, ese tipo de sistemas generalmente detectan, primero clasifican, entonces que puedan decir que una pieza A es esa pieza, y en otra foto puede hacer la pieza B, o la pieza C, o la pieza D, y poder saber qué pieza es. Por ejemplo, puede ayudar a la parte logística, saber que una de las cajas pueda ir hacia uno de los camiones, pero otra de las cajas que tenga una figura, una forma, un color diferente, vaya a otro camión que va hacia otro país, por ejemplo. La parte de contaminaciones, la parte de efectos de color, eso se ve mucho, por ejemplo, en las empresas que hacen impresión de etiquetas, impresión de materiales que tienen que ver mucho con color, como por ejemplo las cajas. La parte de ausencia y presencia, esto es muy común, y es por ejemplo saber que la tapa de una botella va, o que en un autoparte van todas sus perforaciones, o si por ejemplo un medicamento van todos los blisters, entre otro. Parte de medición, entonces saber si un dispositivo tiene que ser de, no sé, 50 centímetros, entonces que esos 50 centímetros se cumplan, y no sea un objeto que sea o de 60 o de 40 centímetros. El conteo, yo pueda tomar una foto y saber que, por ejemplo, hay 24 botellas, y tienen que haber 24 botellas en la foto, que no vaya a haber ni una más ni una menos. Y pues toda la parte de identificación y verificación, ya sea de texto, de código de barras o código QR, ya a nivel logístico. Con las nuevas tecnologías, esto también ha dado un fuerte impulso, mediante lo que es la inteligencia artificial. Porque dado que este tipo de aplicaciones, manejan una gran cantidad y un gran volumen de imágenes, porque pues tenemos que tomar una foto a productos que se producen todo el mes, todo el año. Hablamos de 500, de 5 millones o 4 millones o hasta 10 millones de productos al año. La inteligencia artificial entra por un papel súper importante para resolver problemas que a lo mejor con visión clásica, pues no se pueda resolver. Y esos son algunos de ellos. Entonces la clasificación se vuelve mucho más precisa, entonces saber si es una manzana, si es una pera, si el producto está bueno o está malo. La detección de objetos, por ejemplo, esto es muy común en sistemas de automatización de materiales de reciclaje, entonces poder colocar a lo mejor un brazo robótico, y que el brazo robótico esté viendo una banda de reciclaje y que pueda segmentar, no sé, las botellas de las latas del papel. Y pueda hacer ese tipo de segmentación. La segmentación semántica, para poder analizar si un producto siempre está bueno y pasa algo raro, independiente de qué puede ser, pues yo pueda de esa manera saber que pasó algo malo. Y la lectura de caracteres, a pesar de que puede ser con visión clásica, visión clásica es, digamos, algoritmos desarrollados para trabajar con las imágenes, más potenciados con internet artificial, pues logra que ante, por ejemplo, cambios de iluminación, cambios de perspectiva, cambios de tamaño, pues pueda reconocer los caracteres en una superficie, como por ejemplo puede ser una solución salina, de cara a distribución de uno o diferentes consumidores de hospitales o de clínicas. Esto no va a hablar mucho de eso, ya es lo que hacemos en la empresa, pero esto sí me gustaría resaltarlo, y esto a la parte de cuáles son los beneficios. O sea, yo identifico mis productos y qué puedo lograr a través de esto. Lo primero es que puedo automatizar tareas. Hay muchas empresas tradicionales y que aún no han automatizado, que tienen que colocar dos, tres, cuatro personas a revisar un volumen increíble de productos, y eso lo hace súper ineficiente, hace que las personas también se cansen, imagínate, no tener que sentarse a revisar 100.000 productos de un lote, solamente porque uno o dos salieron defectuosos. Entonces, digamos que la principal ventaja que tiene eso es que te permite automatizar tareas, te permite revisar el 100% de la producción, entonces tú poder poner un dispositivo y de tus 5 millones de productos fabricados en el mes, puedes ver los 5 millones evaluados, la parte de la disminución de mano de obra y de costo, pues precisamente por la revisión, tú inviertes en tu automatización, en tus máquinas, y ya a partir de allí, pues una vez se paga, ya pues digamos el retorno a lo que te costaba tener una mano de obra todo el tiempo, pues lo reduces, la estandarización de criterios, un sistema de gestos ve todas las piezas, según como lo has enseñado a verlo, según va con una estandarización, hay una iluminación estándar, más condiciones estándar, entonces tú vas a estar más estandarizado, y tienes mayor control sobre estos procesos, y pues la toma de decisiones correctivas, que tú entonces tú como ya operario, como persona que está en la línea, viendo los resultados del sistema, puedas determinar, ah, el sistema está detectando tales problemas, puedo tomar acciones decisivas, en función de lo que estoy viendo, para que no siga pasando. Aquí pues traigo dos videos de casos reales, que ya hemos implementado estos sistemas a nivel real, este es uno de nuestros sistemas, que está colocado en uno de los principales productores de pañales de Colombia, de una de las principales plantas a nivel colombiano, de producción de pañales, ellos producen a 500 productos por minuto, y nosotros tenemos un sistema precisamente para poder ver cada uno de estos productos, en tiempo real, y poder detectar alrededor de 17 posibles defectos, que puedan ocasionarse en la producción, entonces aquí lo que vemos en pantalla es la producción, eso es una producción de tela continua, aquí en estos productos por minuto, ahí vemos entonces lo que es una iluminación industrial, iluminando frente a la cámara, que es ese dispositivo que estaba ahí, frente a la tela pasando, y lo que vamos a ver ahora es la estación de control, donde ya está el software, el producto pasando, y en el software pues ya está haciendo todo el procesamiento para detección de defectos, ahí va un defecto, es un defecto muy común en la planta, que es un defecto de operación, que tiene que detectar, pero ese defecto se detecta, y ahí se ve el pistón neumático que saca el producto, aquí se ve un poquito de cómo se vería a nivel de procesamiento el sistema, es un sistema que tiene el pañal, pues aquí hay algún papá o alguna mamá, pues aquí los pañales tienen dos orejitas, y si una de las dos orejitas no está o está dañada, pues automáticamente se convierte en un producto inusable, entonces nuestro sistema precisamente busca atacar esto, para que los productos salgan con la mejor calidad posible de cara al consumidor, por otro lado también tenemos, hemos hecho aplicaciones a una de las grandes licoreras de Colombia, entonces en esta licorera, nos pidieron que desarrolláramos un sistema para poder contar las botellas, tenían un sistema robótico que cogía las botellas, y las metía en la caja, pero el sistema también puede llegar a fallar por calibración, por error humano, etcétera, y nosotros desarrollamos toda una estación, que precisamente en las cajas contaba el número de botellas, y de no tener la cantidad establecida de botellas, 24, 12, 18, 6, precisamente para la máquina, y permitía a las personas ahí completar el pedido, y que no se fuera una botella o un pedido de botellas, sin uno de los productos, y no generara una molestia de parte de los clientes, hay infinidad otras de aplicaciones a nivel industrial, aquí tenemos algunas, que es por ejemplo, en una industria de etiquetas, poder medir el tamaño de las etiquetas, poder saber que la etiqueta tiene sus milímetros correctos, de cara a una producción masiva de las mismas, en la producción de dulces, donde tienen unos moldes en almidón, y si esos moldes no están bien formados, pues van a generar, por ejemplo, gomitas mal formadas, y pues peas de cara al mercado, que las galletas de una línea de producción de galletas altinas, pues vayan tres galletas, que no vayan ni partidas, ni ausentes, ni que vayan cuatro, o ya a nivel de producción de soluciones salinas, que es la de abajo, que su sistema de sellado, para que se vaya bien sellado, de cara al consumidor, pues no venga con problemas de sello, que luego pueda generar algún tipo de efecto de filtración, o de incomodidad, incumpliendo las normas de seguridad, y de producción de ese tipo de productos. Entonces, aquí lo que quiero antes de seguir, es que, si alguien aquí trabaja en manufactura, o va a ir a un producto, sepa que a nivel de producción, siempre van a haber condiciones, aplicaciones de inspección visual, procesos que tienen que ir con los ojos a ver, si va bien o va mal, y qué tipo de procesos se van a poder automatizar, y que todas estas aplicaciones pueden tener, son diferentes entre ellas, pero todas bajo el mismo concepto, de que es una cámara, tomando la foto a un producto, o un proceso, analizando ese proceso, y tomando una decisión, en función de lo que ha sido programado, para hacerlo, ya sea sacar las galletas, parar la máquina, dar un dato, para una base de datos, y llegar a un registro histórico, entre otras. Pero aquí, pues no quiero, focalizar todo, a nivel de industria, aquí yo he desarrollado ya, a nivel personal, otra serie de proyectos, también interesantes, a nivel de imágenes, entonces, está el sistema, desarrollamos hace como, dos años, tres años, un sistema de inspección, de videoarbitraje, partidas de ajedrez, en torneos oficiales, entonces, esto funciona como el guard del fútbol, pero la diferencia, es que lo que hace, es analiza, un tablero, sencillito, sin ningún tipo de tecnología, sin ningún tipo de, aplicación, y lo que hace, es identificar, mediante las fotos, las movidas, que ha tenido, el tablero, identificar si hay, algún movimiento erróneo, o también, darle la trazabilidad, la trazabilidad, a todos los movimientos, que se han hecho en la partida, también, pues se pueden hacer, aplicaciones, ya no tienen que ser, a nivel de, de producción, sino que pueden ser, aplicaciones para apoyar, a las personas, entonces, por ejemplo, una ensambladora de motos, donde tienen que recibir, cerca de 300, 400, hasta 500, chasis de motos, diarios, para su ensamblaje, las personas, tienen que verificar, todos los días, que el, su número serial, el número del chasis, coincida, con el del pedido, y que no haya un problema logístico, porque una moto, que se vaya con un chasis, que no es el registrado, es una moto, que puede catalogar, posiblemente, como, o de vuelta, porque eso no se puede lograr, o porque también se puede ver, como una moto, que ha sido robada, entonces, que uno pueda, a lo mejor con una foto, tomarle una foto a esto, que a pesar de que, una persona, ah, puede leer fácil, hay personas que todos los días, viendo ese tipo de letras, de relieve, pues pueden confundirse, y poder que una, una simple foto, desde el celular, o desde la tablet, pede, los caracteres, y los dígitos, de cara así grande, en fondo blanco, o con letra negra, es de mucha ayuda, para las personas, y finalmente, otras ya dos, de las otras aplicaciones, que hemos desarrollado, es que a nivel de, conteo de, de, de pedidos, que por ejemplo, en una empresa, de exportación de flores, un pedido, de toda la parte de abono, venga por ejemplo, con mil sacos, uno pueda colocar, un sistema de visión, a ver el, el camión, y que efectivamente, cuente mil sacos, para lo que es su, su sistema de, de conteo, y evitar que haya, o robos, o desfalcos, de alguno de nuestros, de esos pedidos, o ya también, a nivel de seguridad, imagínense una máquina, con pues condiciones peligrosas, a nivel de, de las personas, y que haya personas, que no deban estar, en ciertas áreas, entonces, que uno pueda, con un sistema de seguridad, poder identificar, que una persona, entra o no entra, a un área restringida, que cada persona, pues sepa que está allí, y que diga, uy, este león puede estar ahí, y poder mandar una alerta, a la máquina, entonces pues, eso es una serie, de aplicaciones, y pues, la idea era darle, un repaso inicial, a la gran cantidad, digamos, de aplicaciones, a nivel tanto industrial, como algunas, que no industriales, entonces yo aquí, voy a dar una pequeña pausita, de tres minutos, y voy a ver si hay alguna pregunta, para resolverla, antes de seguir, de contarle un poquito, ya más de conceptos, dos minutos, y como algún, uno no es un proceso, las kimatas, también hay una otra parte, lasoweitutoras, el sampas, de tres minutos, y, tuxo, y, lo 기본 y, 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 Gracias. Profe, Mateo, si de pronto usted requiere que las personas puedan habilitar el micrófono, me avisa. ¿Listo? Claro, ¿no? Si hay alguien que hace una pregunta con el micrófono, no hay problema. Listo, aquí ya les acabamos de alitar. Si alguien tiene una duda, puede encender su micrófono y hacer su pregunta. ¿Listo? Ahí veo entonces una pregunta de Alberto Torres. Hola, Alberto. Entonces tú me preguntas que para trabajar en este campo es necesario adquirir disciplinas como la mecatrónica. Pues la respuesta es depende. Depende de si tú tienes un equipo de trabajo que cuentes con personas que conozcan a nivel de mecatrónica. De tal manera que tú te puedas centralizar solamente en dar la capacidad de análisis. Entonces tú puedes dedicarte a analizar imágenes y tú luego ya con la persona que sepa de mecatrónica, tú puedes decirle, mira, yo te voy a dar este comando, esta señal, esta información. Y ya luego él puede coger y hacer su sistema mecatrónico alrededor de eso. Pero si tú ya quieres centrarte a realizar algo como lo que te has acabado de mostrar, que es ya a nivel de máquinas, que se generen acciones automatizadas... Te recomendaría sí tener un poquito de conocimiento, por lo menos a nivel electrónico y mecánico. Más sin embargo, en la industria, ese tipo de plantas tienen gran cantidad de personas que conocen ese tipo de necesidades y de conocimientos a nivel mecánico y electrónico. Pero lo que sí escasean, lo que sí, pues digamos, si es necesario, son personas que puedan convertir ese tipo de información, como son las imágenes, en decisiones. En que puedan identificar que este sí y este no. Y eso sí es lo que puede integrar a todo ese conocimiento ya de las personas que están en la industria. Entonces espero que si eso te ha resolvido tu pregunta, súper. Si no, pues puedes escribirme y lo hablamos después. Vale, entonces, si no hay más preguntas, voy a continuar. Les voy a hablar un poquito de conceptos rápidamente. La primera es que tengan que entender que la visión humana es el sentido de las personas más poderosas que tenemos. Con él podemos identificar rostros, podemos identificar lugares, podemos identificar peligros, podemos identificar colores, podemos identificar personas, entre otras. Entonces, precisamente por ese tipo de convención de que es nuestro sentido más poderoso, que entra la visión de inteligencia artificial a buscar emular ese tipo de sentidos, de entrada de información y análisis. Porque al final, pues automatizar la vista, pues permite hacer muchísimas de las aplicaciones que les he mostrado. Aparte, pues de que las máquinas tienen una capacidad de analizar eventos más rápido, tienen capacidad de memorizar más datos que nosotros, tienen la capacidad de percibir cosas fuera de rango. Y aquí pues doy un poquito de comentario acerca de que existen también la visión con imágenes termográficas, como por ejemplo estaba la parte de lo que salió ahí de la pandemia. De todos los sistemas que analizaban las personas que entraban y pueden afectar que tenían fiebre. Eso se hace parte de sistemas de visión. O por ejemplo, también en los cultivos que montan en los drones unas cámaras que llaman cámaras multiespectrales, que pues pueden recorrer grandes cantidades de terreno. Y a partir de todas esas capas, todas esas longitudes de onda que capturan con esas cámaras, pues pueden hacer análisis de enfermedades, de falta nutricional, de zonas muy, muy faltas de humedad, etc. También pues se pueden observar detalles lejanos o muy pequeños. Y aquí pues entran mucho los sistemas también de visión que pueden estar enfocados a nivel de microscopios. Y pues que se pueden evitar interpretaciones erróneas. A pesar de que los sistemas de visión también tienen su precisión para detectar algo, pues al final lo que uno busca es que su análisis sea lo más estandarizado posible. Entonces, por ejemplo, y esto pues lleva a lo que es la visión artificial, que ya pues es lo que les decía, la disciplina científica que se centra en análisis de todo componente visual digital que hay. ¿Qué componentes digitales visuales hay? Entonces encontramos imágenes a color que pueden provenir de nuestros celulares, de cámaras digitales, de cámaras industriales, de cámaras satelitales, de cámaras microscópicas, entre otras. Imágenes sintéticas, ahorita que está toda la parte de los sistemas como el AutoCAD, también por ejemplo el Dalí, toda la parte de manejar imágenes que son desarrolladas a nivel digital, 100% digital por los sistemas, el Photoshop, los códigos de barra donde se pueden considerar parte de lo que son los componentes digitales, las huellas digitales de los huelleros, todo un análisis de la huella digital para saber quién eres, la detección también del iris. Yo estuve en una charla en Cartagena y me enteraba, no lo tenía muy claro y es que el iris es la forma más longeva y segura de poder hacer una identificación de una persona, porque una persona puede que en el tiempo cambie su aspecto, se vuelva más viejo, cambien circunstancias de su forma, pero el iris es algo que no puede cambiar nunca, de aquí a que ya seamos muy viejos. Entonces el iris se convierte como una de las posibilidades de mayor seguridad de cara a la identificación de una persona. Está la parte de la radiografía, los microscopios, imágenes satelitales y hasta imágenes espaciales. Ahorita con todo el boom de lo que es el telescopio James Webb y toda la parte de lo que fue la estructura y generación de la imagen del primer agujero negro, todo eso tiene que ver con procesamiento de imágenes. Y de la mano de esto viene una gran cantidad de herramientas y de frameworks que traen consigo la capacidad de manejar ese tipo de aplicaciones y desarrollar sobre ellas mismas. Entonces estas son de las más comunes, las que personalmente yo utilizo y con las cuales he desarrollado todo mi background técnico. Sin embargo, existen muchas otras, otros lenguajes de programación, otros frameworks de procesamiento de imágenes y inteligencia artificial. Pero si yo tuviera que recomendar, estos son los que tienen las comunidades más grandes y los que tienen también el desarrollo más apalancado en todo el sector. Principalmente centrarnos en OpenCV, que es una librería abierta de código libre para el procesamiento de imágenes. Y TensorFlow, que también es una librería de procesamiento de datos a nivel de inteligencia artificial. Y PyTorch, que es muy similar a TensorFlow, pero desarrollado por otra compañía. Y a nivel de lenguaje de programación, yo sí recomiendo desarrollar siempre sobre C++ o sobre Python, que son lenguajes que se adaptan muy bien, ya sea a la eficiencia de procesamiento de las máquinas o al manejo fácil, digamos intuitivo, de algunas de las prácticas de procesamiento de imágenes. También están los servicios cloud, aquí pues cito tres, que son los más comunes. Y es que a día de hoy los sistemas cloud como AWS, como Azure, como Google Cloud, tienen todo un componente tanto de Machine Learning como de aplicaciones de análisis de imágenes. Ustedes se meten a Google Vision y uno ahí puede ver todo lo que Google te puede ofrecer. Entonces con Google Vision yo puedo pasarle una imagen y puedo, por ejemplo, detectar si hay una cara, puedo detectar qué objetos hay en la imagen, puedo detectar si él tiene un algoritmo como de reconocimiento de otros objetos. Entonces él puede detectar si hay una persona, un bloque, un carro, una bicicleta, un perro, un gato, entre otras. Puede, por ejemplo, detectar el texto. Por ejemplo, aquí estoy mostrando dos ejemplos. Si yo corro en Google el algoritmo de detección de objetos, él puede detectar que hay un sombrero o, en este caso, un casco y una persona. Pero si luego utilizo el API para poder procesar esta imagen y extraer el texto, él en esta que tenía la marca de agua puede reconocer el texto de la marca de agua y darme sus datos. Entonces ellos han simplificado pues todo ese procesamiento y no tener que ir al algoritmo ni a desarrollar para que ya le entregue a las personas toda la parte de lo que necesitan para sus aplicaciones. Obviamente, ellos tienen pues unos costos a partir de cierto número de imágenes. Creo que son a partir de las 100.000 imágenes. Bueno, ahorita no lo tengo muy claro. Pero a partir de cierto número de imágenes procesadas con esta API, pues te empiezan a cobrar como 0.1 dólares o algo muy, muy, muy pequeñito de cara a tu aplicación o de cara a tu solución. Luego, pues también contarles pues que esto, ese tipo de desarrollos, tanto con inteligencia artificial como con visión, pues ha impulsado lugares y a páginas y a competencias en el marco de diferentes tipos de necesidades. Entonces, tal vez algunos de aquí lo conozcan y tal vez no, pero pues lo voy a comentar. Y es que hay páginas como lo que se llama Kaggle. Kaggle es una página donde su misión es distribuir e impulsar el manejo, creación y tratamiento de datasets. Datasets es un conjunto de información, de datos, de imágenes enfocadas en una necesidad. Y este que vemos en pantalla es uno de los más comunes que hay, que es el Minis. El Minis es una serie de números escritos a mano, que es alrededor de 60.000 imágenes que permiten de esta manera entrenar una inteligencia artificial de tal manera que él pueda luego ver una imagen y puede reconocer si es un 1, si es un 2, si es un 3, si es un 4, si es un 5. Y es de parte de toda la amplia gama de herramientas que existen para lo que es el análisis de imágenes. Con esto pues quiero atraerles de que hay a día de hoy una gran cantidad de elementos a nivel de la web para experimentar, para trabajar, para analizar algoritmos que no interesen a lo mejor explorar o aplicar. Y que también pues existe pues mostrarles que es un dataset a nivel de imágenes, pues 60.000 imágenes son muchas, pero pues digamos crear algo de ese estilo para una aplicación comercial. Suelo un poco largo y en el tiempo, por lo cual siempre es bueno tener claro cuál es el objetivo de nuestras aplicaciones y pues saber que pues si vamos a trabajar con inteligencia artificial, necesitamos sí o sí muchas imágenes para que nuestro sistema sea mucho más preciso. Y finalmente pues también comentarles que esto es un buen momento para la exploración de la visión. Esto es un buen momento para trabajar y entrar en esta área porque primero que todo las GPUs han impulsado gran parte de lo que son las aplicaciones de inteligencia artificial, permitiéndonos pues procesar a nivel paralelo lo que son las imágenes y los algoritmos de inteligencia artificial, logrando pues reducir considerablemente los tiempos de entrenamiento y ejecución a milisegundos. También puedes contarles que haya tarjetas embebidas, estilo la Raspberry, estilo los arduinos, como son las Jetson Nano, que es propiamente también de NVIDIA, que son los que hacen las tarjetas gráficas, pues que nos permiten, tal vez no tanto a bajo costo, pero pues sí a un costo considerable, poder tener un dispositivo para cargar el algoritmo, sea reconocimiento de personas, de contar carros, de reconocer objetos en una línea de producción, de analizar cierto tipo de escena. Y que todo combinado también pues con los sistemas cloud, pues generan todo un entorno ideal para impulsar muchas aplicaciones que pueden ayudar a solucionar muchos problemas de nuestras sociedades. Aquí pues ya traigo un poquito a colación pues toda la parte de de qué algoritmos y qué tipo de tecnología están utilizando a día de hoy. Más que todo me gustaría mencionarles YOLO. YOLO es una de las aplicaciones y frameworks de más famosos y populares a día de hoy de detección de objetos. YOLO lo que hace es que tienen pre-entrenado una serie de objetos y tú corres al algoritmo y él tiene la capacidad de ir casi a tiempo real dependiendo de tu máquina para detectar en una escena si es un perro, si es una bicicleta, si es un carro, si es un número de personas. Y esto pues habilita muchas aplicaciones como por ejemplo conteo de personas en un área, detección de personas ilegales en otra área de seguridad, entre otras. Y pues todo esto está combinado pues con toda la exploración a nivel de Deep Learning que se encuentra ya a nivel de imágenes sintéticas por ejemplo con Dalí o a nivel también de cómo los frameworks como TensorFlow están empezando a llegar y a crecer y adelantar todo su desarrollo de cara a las aplicaciones que vienen de visión. Ese tipo de conocimientos y de algoritmos es lo que yo enseño en la maestría. Entonces pues si alguno de acá está interesado sepa que pues en la maestría de inteligencia artificial se va a ver todo esto explorado ya más a profundidad, a implementación, a nivel de código y a nivel también de cómo se implementa y para qué me sirve implementarlo y qué puedo hacer con él. Entonces salen invitados a que puedan participar en eso. Finalmente, a pesar de que el tiempo se me acaba, tenía más para contarles acerca de todo lo que es la parte de visión y a nivel ya industrial, que es lo que conozco. Pero pues quiero cerrar, pues descontrolarles que este tipo de tecnologías a nivel pues por lo menos impulsando la automatización industrial se puede implementar en todos los sectores que ustedes piensen. Se pueden implementar en alimentos, se pueden implementar en embotellados, se pueden implementar en piezas automotrices, se puede implementar en cuidado personal, se puede implementar en fármacos, en empaques. Es más, hace unos meses, hace unos años, Ecopetrol hasta sacó unos retos de innovación, yo me acuerdo, y una de las aplicaciones que estaban solicitando era en uno de sus edificios poder implementar un sistema que detecte que las personas bajando las gradas no estuvieran hablando o chateando por celular para evitar accidentes. Entonces, eso es un sistema de visión, literalmente, pues que tuviera que identificar una condición de una persona y alertar en función de eso mediante un sonido, una alarma o algún strike de falta. Y eso pues permitía para ellos un beneficio de cara a poder asegurar el bienestar de todos sus trabajadores. Por lo cual, la visión se convierte en uno de los componentes más importantes de cara a poder darle beneficios a las compañías e integrarse con las máquinas de tal manera que pueda traer muchos beneficios de cara a los objetivos. A día de hoy, muchos estudios de mercado colocan a la América Latina como un mercado lento, emergente, en ese tipo de tecnologías, donde todos los mercados asiáticos, que son mercados que ya tienen una gran cantidad de robot por metro cuadrado y por habitante en el país, como por ejemplo Corea o China. Pero pues hay que hacer nuestro mejor esfuerzo de poder llevar y poder traer ese tipo de tecnologías a lo que es nuestra sociedad y poder impulsar con ello la resolución de problemas y de necesidades puntuales de nuestra sociedad. Ya con esto voy a dar como cierre, voy a dar diez minuticos de preguntas para el que tenga alguna duda y esperemos que para futuras charlas pues podamos ya abordar más de lo que tenía para contarles, que era pues toda la parte de cómo se hace un sistema de visión y todos los componentes que tendrían que tener en cuenta de cara a desarrollar uno. Entonces ya pues me gustaría abrir el espacio para saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, ya sea por micrófono o por chat, que pueda aportarle y solucionarles. Gracias. Vale, aquí veo dos preguntas. La primera es de Yesenia que pregunta qué conocimientos previos se debe tener para empezar ese tipo de conocimientos idearias. Yo considero que lo primero es tener la motivación de querer trabajar en ese sector a nivel de procesamiento de imágenes, porque siempre es un sector que tiene que tener mucha motivación dado pues que es un esfuerzo grande a nivel de implementación. También pues capacidad de programación, capacidad lógica de programación, poder entender pues cómo funciona el flujo de la parte digital, cómo se entiende una imagen digital, luego cómo esa imagen digital pues puedo colocarla dentro de un algoritmo, saber un poquito de matemática, saber pues la diferencia entre un hardware de alto nivel y de bajo nivel, saber también qué es una GPU, a lo mejor saber cómo programar una GPU. Pero considero que los conocimientos básicos, básicos es al menos conocer un lenguaje de programación y una capacidad lógica de análisis sobre la información digital. Por otro lado veo que hay otra pregunta que dice qué bases de programación serían necesarias para cursar la maestría de este tipo. Entonces para cursar esa maestría considero que en el caso de lo que yo voy a dictar, no sé los otros profes cómo lo manejen, un manejo al menos de un lenguaje de programación estilo Python, que es un lenguaje de programación ideal para poder explorar todo el mundo de la inteligencia artificial y el progresamiento de imágenes. Y consideraría que con eso y con un pequeño componente matemático para saber pues cómo funcionan ciertos tipos de algoritmos y ciertos tipos de herramientas a nivel de inteligencia artificial y visión, pues con eso sea suficiente para poder cursarlo. Si alguien tiene alguna duda, en este momento tienen los micrófonos habilitados. Vamos a hablar un momento más. Profesor Mateo, si de pronto ya vamos a finalizar, me confirma, por favor. ¿Listo? Vale, John. No, si en dos minutos no hay más, creo que podríamos dar por finalizado. Listo. Vamos a dar entonces dos minuticos para que hagan más preguntas. Pueden encender el micrófono para hacer su pregunta también. Estamos atentos y si no ya cerraríamos la sesión por hoy. Hola, Camilo. Bueno, entonces son las preguntas que nos puedes recomendar para aprender sobre la aplicación de Cámara Cognex para la industria. Pues lo primero es tener un equipo Cognex. Si tú tienes un equipo Cognex, pues es ideal para hacer testeos porque tendrías que tener o un conocimiento previo de cómo funcionan pues todos los sistemas a nivel de visión de la industria. O tener un equipo para hacer al menos pruebas para entender su filosofía de manejo. Entonces, saber cómo se configura, qué algoritmos tiene, cuál es su capacidad, cómo se implementa, cómo se instala, con qué conecta. Y eso pues puede llevarte a... Inicialmente a saber con qué herramienta cuentas y luego saber cómo implementarla. Entonces, tienes que saber, por ejemplo, cómo se instala, qué iluminación necesitas, qué quieres ver, qué resolución de cámara necesitas, qué señal necesitas, qué, digamos, qué operación automatizada quieres lograr. Entonces, lo primero que te recomendaría es, primero, entiende qué es el procesamiento de imágenes a nivel industrial. Trata de saber qué efectos hay o qué puede evaluar un sistema Cognex. Ellos tienen en su página mucho material a nivel de información, de manuales, de videos, de partners también a nivel latinoamericano y colombiano. Entonces, con eso pues podría empezar a saber cómo se implementa. Y ya luego puedes evaluar. Bueno, entonces, las cámaras Cognex me sirven, por ejemplo, para detectar presencias y ausencias, para leer códigos de barra. ¿Yo qué tengo entonces en mi línea de producción? Ah, tengo, no sé, una embotelladora de gaseosas. Necesito ver que mi tapa siempre esté. O tengo, por ejemplo, una fábrica de champús. Necesito que mis etiquetas de mi champús siempre estén. Entonces, ya sé que mi problema es de ausencia. Entonces, una vez mi problema es de ausencia, que mi línea va, por ejemplo, a 100 productos por minuto y que, digamos, mi problema es viable a nivel de visión. Ya luego, pues, viene ya la escondencia de la cámara Cognex, su implementación, su instalación, saber a qué conectarlo, saber que de la mano de la cámara Cognex tiene que ir una acción automatizada. Como, por ejemplo, que la máquina pare o que la máquina tiene por casualidad un sistema de rechazo. Entonces, tú puedas, con la cámara, una vez evalúe que falte o esté presente una pieza, pues, esa cámara pueda enviar una señal y rechazar el producto y así, pues, lograr tu aplicación. Pero sí, te recomendaría que lo primero que puedes hacer es ver la página. Ellos tienen varios recursos técnicos que pueden ayudarte a... a entender su filosofía y su scope de alcance de aplicaciones. No sé, ahí te respondí tu pregunta. Sí, compañero. Nosotros... Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Vale. Yo soy electrónico en una planta industrial en la que se producen tampones. Nosotros tenemos aplicación de industria con el sistema Cognex. Sin embargo, digamos que he querido buscar como un material personalizado para capacitar al personal electrónico en este sistema. Ok. Entonces, además de la página oficial, he estado como buscando o no sé si tengas alguna información que me permita brindar así capacitación al personal electrónico. Pues, si quieres, puedes contactarme. ¿Está viendo mi pantalla todavía? O ya mi pantalla no está viendo. Sí, ahí se está viendo. Sí, pero hoy lo estamos viendo. Si quieres, puedes tomarle un pantallazo a esto. y me puedes escribir un correíto y yo te colaboro con lo que necesitas. Listo, súper. Ya le voy a tomar el pantallazo. Y de una, eso yo te ayudo con lo que necesitas, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Vale, no desea que tenga otra pregunta. Vale, yo creo que ya no hay más preguntas. De todas maneras, yo, aquí el que está interesado de profundizar un poquito más acerca del tema o tenga alguna solicitud o alguna cosa que pueda ayudarlo, aquí está mi correo de contacto. Y de todas maneras, también saben que a nivel de, a mí me la pueden localizar también en la U, porque pues, como les digo, yo voy a dictar el curso de visión e inteligencia artificial para la maestría de inteligencia artificial. Entonces, pues, espero pues que esto les haya dado valor a cada uno de ustedes, que hayan podido conocer al menos un poquito más acerca de cómo está un poquito el estado del arte de la visión e inteligencia artificial. Y, nada, espero encontrarme los dos en otra ocasión. ¡Gracias!